El Espíritu de Dios Vamos a adorarte a Jesús Tú eres el rey de este lugar, Jesús Toma el control, Espíritu Santo de Dios Eres bienvenido, Señor Jesús Deseamos más de ti, Señor Dile, estoy aquí Estoy aquí Desesperado por ti Sincero, Jesús Con un corazón sediento Que espera beber de ti Escuché Vamos a adorarte a Jesús Siempre a jugar Toda la tierra tiene victoria Resucitamos muertos, ser tan enfermo Por tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Envuelvenos en ti Derrata tu gloria Esperamos por ti Y ven Y ven Y ven Y ven Y ven Ven Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Ven см oden Ven Yen Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo AM gia Espíritu Santo Ven Y ven Y ven Ven Y ven Ven, Espíritu Santo, ven, que siempre vas, vamos a ti, Santo, ven, ven, con este, y en este lugar, Señor. Y ven, vive, Espíritu Santo, ven, ven, me llenar de electricidad. Transmúrpame, quédate a mí, envuélvete o vivifícame Libertame, envuélveme, revuélvete sobre mí Cuando el cuerpo santo viene despiente sobre tu vida Este cuerpo recabraza el miedo, enfermedad sobre nosotros Y nosotras pasamos de una muerte a vida Libertame, quédate, 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 quédate y quédate ¡Suscríbete al canal!